Hola y bienvenidos a Crónicas Marcianas, tu canal de noticias fiables de Marte, el sistema solar y más allá. En este vídeo podrás conocer toda la actualidad de las misiones que operan en Marte, así como una selección ya publicada de las primeras imágenes recibidas de Marte de este mes de julio de 2025. A medida que el rover Curiosity atraviesa el terreno en forma de caja, descubre una serie de crestas de lecho rocoso muy resistentes, y áreas con más escombros que tienden a formar características poligonales o similares a canales de menor relieve. En este sentido, el equipo científico está interesado en determinar por qué vemos estas diferentes expresiones geomorfológicas y erosivas. Tras un recorrido planificado, el rover Curiosity ha llegado a la cresta del llamado volcán de Peña Blanca, colocándose en una posición estable frente a una cresta de aproximadamente 90 centímetros de altura, ubicada a unos 10,6 metros de distancia. Esta cresta es el borde oriental de un accidente geográfico que el equipo ha llamado informalmente volcán Peña Blanca. Este accidente geográfico parecía intrigante en imágenes orbitales, pero al ver las imágenes de Curiosity desde Tierra, el equipo decidió que era lo suficientemente interesante como para dedicarle tiempo a investigarlo más de cerca. Las imágenes desde Tierra muestran mucho más detalle que desde la órbita, incluyendo estructuras sedimentarias claras expuestas a lo largo de la cara de la cresta, que podrían proporcionar pistas importantes sobre cómo se depositaron allí. Hace unos días, Curiosity vio una pequeña cresta en el paisaje que tenía por delante. Existen muchas hipótesis sobre su formación, y el agua es una de las posibles culpables. Esto se debe a que el agua reacciona con los minerales originales, desplaza los compuestos, y algunos se precipitan como minerales en los poros, lo que los estudiosos de los sedimentos denominan cemento, y se conoce generalmente como un mecanismo para endurecer una roca. Con toda la información del último lugar de estacionamiento, los conductores del rover colocaron a Curiosity a una distancia ideal para el correcto funcionamiento de todos los instrumentos. A la vista del rover se encontraba una parte del volcán Peña Blanca. Cerramos este bloque de Curiosity con la localización actual del rover y las últimas temperaturas registradas en el cráter Gale. Durante el último mes y medio, el rover Perseverance ha estado explorando la meseta del cocodrilo en busca de rocas arcillosas. Los científicos creen que estas rocas podrían contener pistas sobre el pasado acoso de Marte y Perseverance ha estado explorando múltiples ubicaciones potenciales para encontrar un objetivo adecuado para muestrear. Al no encontrar un objetivo de extracción de núcleos en el afloramiento del cocodrilo, el equipo científico ha decidido regresar a la región anterior llamada Vela Mayor. En un solo viaje a esta zona ya explorada, Perseverance recorrió 411,7 metros, que es la distancia más larga jamás recorrida por un vehículo robótico en otro planeta. De vuelta en la región cercana a Vela Mayor, el equipo intentó erosionar y muestrear las rocas arcillosas en diferentes objetivos. Sin embargo, estas rocas están resultando muy frágiles y difíciles de muestrear y erosionar, por lo que habrá que seguir investigando esta zona y ver si se puede obtener una muestra de este quebradizo lecho rocoso. Otras rocas de aspecto meteorítico han llamado la atención de Perseverance, que nos ha dejado dos intrigantes instantáneas como las que estamos viendo ahora. Cerramos este bloque de Perseverance con la última posición del rover y lamentamos no poder informar de las temperaturas registradas por Perseverance por ausencia de datos de la NASA en este caso. Gracias por ver el video. 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 Gracias.